Visita digisani.com y consigue tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF 300 likes garantizan la ruleta rusa con sobres de 100k Ayudame ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Una nueva ruleta rusa back opening ha llegado Sobres de 35.000 Recuerden que siempre tuiteo del 1 al 10 ¿Qué 5 números deben elegir para poder descartar? Como están viendo acá en pantalla Este usuario ha elegido los números pares 2, 4, 6, 8 y 10 para descartar Esperemos que la suerte nos acompañe Y todo llegue en los números impares Recuerden también que en la descripción del video Van a poder encontrar el link para poder participar Del segundo sorteo ya de un FIFA 16 Para poder descargar y empezar a jugar Desde el primer día de lanzamiento Amigos, denle like, suscríbanse al canal Y arranquemos, te lo pido por el amor de Dios Ea, ojo con lo que haces Vamos con el primero Vamos Primero me correspondes, número impar Ea, dame algo lindo Dale, Ea Dame algo lindo Ahí, la ruedita quedó Ahí se viene Ahora sí Dámelo No está mal No está mal Un company Un bravo Y varias cosas más han llegado Sigamos por este hermoso camino Donde los dos ganamos Y el que elige el tweet Pierde Segundo sobre Acá lo tengo que descartar Estoy cagado Ojo con lo que me mandás Ea Ni se te ocurra atreverte A mandarme un touch De la MLS No está mal Venatia Seco Bernard Gargano En el Monterrey No está mal No está mal No está mal Todo esto Se Des Carta Tercer sobre Impar Me corresponde Ahora sí Ea Lo quiero Así que Y salgo jugando Taparo el pecho Y salgo jugando Dale 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 Duran Arredita El turco Actual jugador Del Barcelona Cuarto Sobre Corresponde Descartar Este sobre Por favor Ea Teneme piedad No que no sea Ahora hermano Bien Bien Luisao Una media 81 Como mejor jugador Pastore Game Todo esto Señoras y señores Se va a descartar Y se Descarta Quinto sobre Es mío Los impares Son míos Los pares Hay que descartarlos Ven 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 Por qué Este hay que descartarlo Ojo Acá Que hay que descartarlo Sexto Sobre Se descarta No seas malo Ea Se descarta Se descarta Lo mejor que nos ha tocado Fue un rufier Descartamos todo Se descarta Séptimo sobre Ven a mí Séptimo sobre Hermano Ahora sí Ea Escupime algo Dame algo Haceme feliz No seas malo No seas malo Octavo sobre Se tiene que descartar Ojo Ojo verá con lo que mandás Te lo pido Por el amor De Dios Te lo pido Por el amor De Dios Te lo pido Por el amor De Dios Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir ¿Qué más? Hasta el pastor Jiménez Voy a tener que descartarlo ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Editá a los EBA Que nadie se entera? No señores Corresponde Que lo elimine Chau Rubén No Chau Chau Se fue Este me pertenece Dale Ea Dale Ea Ponete las pilas hermano Ponete las pilas hermano Mirá lo que me mandás Mirá lo que me mandás Una media 78 Pero Último Sobre Se tiene que volver A descartar Todo Ya descarté 100.000 monedas Te pido No seas malo Lo mejor Lo mejor que nos tocó Fue un Zabaleta Último Sobre Hay que descartarlo Ya se viene El descarte Último descarte Hemos descartado Un Robben Un Robben Con mínimo De 100.000 monedas Amigos Los invito a romper Ese botón de like Suscribirse al canal No olviden que en la descripción Del video está el link Para poder participar Por el segundo FIFA 16 Que estoy regalando El que me tuiteó Los números pares Me mató por completo Los invito Dar like Suscribirse al canal Si este video Tiene muchos likes Se viene una ruleta Rusa Con sobres de 100.000 Amigos Esto ha sido todo Muchas gracias Y el último descarte Hasta la próxima ¿Por qué Robben? ¿Por qué Robben? ¿No me viniste En un impar?